o hijo. Nosotros nos encontramos ahora con el doctor David Ruiz Vela, el expresidente de la Sociedad Peruana de Medicina Legal, a quien damos la bienvenida, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Con usted queremos hablar, doctor, básicamente de lo que se viene en la investigación. Una vez que se ha rescatado el cuerpo que ha sido hallado en el Valle del Colca, ¿qué pruebas se tienen que realizar para el inicio de esta investigación? Primero se tienen que cumplir todos los requisitos formales, técnicos, científicos, para no perder, no restar, no menoscabar evidencias y pruebas. Por ejemplo, ¿qué medidas tienen que adoptarse? Primero las tomas fotográficas, que ya seguramente con lentes telescópicos, yo creo que la población en general se puede dar cuenta que incluso las cámaras esas de filmación doméstica tienen grandes acercamientos, que mil metros lo pueden convertir en una cuadra. Imagínense, 900 metros pueden convertirlo en 2, 3 cuadras, ¿no? Obviamente la resolución de una cámara doméstica. Imagínense si tenemos cámaras profesionales. O sea, el acercamiento y lente nos puede dar bastante resolución. Segundo, obviamente contar con los elementos para levantar del lugar, que se llama escena de los hechos, porque obviamente vamos a hablarlo así, escena de los hechos, sin perder nada. Las fotografías ayudan para yo hacer como un plano, como si fuera un cuadriculado, es decir, recojo de esta zona, zona A1, A2, A3, etc. Después de esto, levantar, transportar sin que se pierda, porque recuerda que se ha conservado todo, gracias a que hay frío y sequedad. Entonces, si yo este transporte me demoro, vamos a suponer, 24 horas, va a estar calientito y húmedo, sumiendo, diferente a la zona de conservación, y se va perdiendo porque la putrefacción se acelera significativamente. Ahora, cuando yo no tengo una carne refrigerada, en un frizz, yo la saco y la voy a preparar en la nochecita, como que no está igual que antes, ¿no? Bueno, entenderemos que, obviamente, los seres humanos no solamente somos carne, pero la carne de nosotros es la que le va a dar las pruebas de evidencia. Y, digamos, este cuerpo va a hablar, va a contar muchas cosas. Así es. No es cierto. Desde la ropa, la piel, el cabello, ¿qué elementos van a ser importantes para determinar situaciones? Primero, si es que hay lesiones previas a la muerte, si estas lesiones son causa suficiente de muerte. O sea, porque puede haber lesiones. Por ejemplo, los muchachos jóvenes pueden haberse peleado, pero esa lesión tiene que ser demostrada que es causa suficiente de muerte. Usted está diciendo, no, doctor, que es posible determinar en el cuerpo de este cadáver si hubieron lesiones previas a la caída. Exacto. ¿Se puede? Así es. Así es. O sea, yo quisiera utilizar un ejemplo muy sencillo que me vale para iniciar unas clases en el posgrado de medicina forense. Primero quiero aclarar que medicina forense es un sinónimo de medicina legal. Cuando a alguien la golpean, necesita unos segundos para que se le ponga rojo. Cuando alguien se cae, necesita unos minutos para que se vea morado. O sea, quiere decir que cuando hay un impacto, una lesión, se necesita vitalidad para que haya evidencia de vitalidad. Si eso mismo, si ese mismo mecanismo se produce en un cadáver, no se produce, no se ve esas cosas. Ya. A ver, el cuerpo se encuentra a una profundidad de 900 a 1000 metros aproximadamente, según refieren los medios de comunicación. Entonces, en la caída el cuerpo puede haberse también golpeado bastante y producido fracturas pues en todo el cuerpo. ¿Cómo se podría determinar si hubieron lesiones previas o fue producto de la caída? Exacto, porque las lesiones que se van produciendo no tienen, uno no se cae pues en 10 minutos, o sea, se cae rápido. No tienen suficiente tiempo como para dar una vitalidad y eso se ve al microscopio. O sea, los expertos del Ministerio Público tienen que sacar segmentos de periféricos a las lesiones, en el bordecito de cada lesión, para poder extraer y ver al microscopio qué cosas hay, qué tanto se han filtrado los eritrocitos, cómo están los bordes. Eso determina si se trata de una... Vital o parte de la caída inmortal. Ahora, también puede ser que ella tenga una caída y una agonía. O sea... Sí, se continúe. La agonía nos da evidencias internas y justamente lo que yo comentaba al inicio de la entrevista, que tenemos que tener mucho cuidado en el transporte, debe ser rápido. De tal forma de que antes de que inicie la retirada, yo le pediría al Fiscal de la Nación que nombre un... Por ejemplo, ellos tienen el experto en sanatología, el doctor Aronés. El doctor Aronés está ahora de... Tiene el privilegio de tenerlo como gerente criminalista en el Ministerio Público, el miembro de la Sociedad Peruana de Medicina Legal, el miembro del Comité de Postgrado de San Marcos, en el cual yo también participo, que para que lo apoye al alimento local para diseñar y estar preparado de tal forma que en el momento que llegue el cuerpo se hagan todas las pruebas necesarias y no se pierda tiempo. Hay una situación bien interesante que quisiéramos ilucidar con usted, doctor. Por ejemplo, la defensa de Rosario Ponce ha dicho que ellos tienen la hipótesis de que Ciro Castillo podría haber llegado caminando a ese lugar y fallecido al tratar de protegerse o cubrirse y quedó en posición fetal. Ahora, también hay algunas voces que dicen que, por ejemplo, si se hubiera caído, después de tremenda caída, ¿correcto?, ¿es posible que una persona tenga conciencia todavía y consiga tener esta posición? Sí, le voy a explicar. La posición del boxeador, que es una posición típica que la pueden buscar por internet los oyentes, que se ve en los quemados, no es que el quemado se acurruca para protegerse el fuego o porque le está doliendo, es porque al momento de deshidratarse, por el calor y el frío, se va ajustando un poco el cuerpo y se va retrayendo. O sea, la posición del boxeador típica del quemado en un incendio no es porque él se protegió, es porque se puede haber muerto por el tóxico del humo y se queda echado y se va recogiendo. ¿Y en este caso particular? También puede haber pasado. O sea, el recogimiento puede haber sido como complemento del enfriamiento y la sequedad. O sea, no necesariamente es eso. Lo que más evidencia nos va a dar es, primero, que la velocidad y que no se pierda tiempo en el descongelamiento porque ha estado pasando en periodos de sequedad permanente y frío y calor. ¿Verdad? Claro. Entonces, si nosotros no perdemos tiempo. Segundo, el reconocimiento de las prendas se identifica a cerca de más del 99%. O sea, porque no solamente son prendas, es la hebilla, la correa, el lente, un montón de detalles que tienen las personas cuando van de caminata. O sea, los zapatos. O sea, y si tenemos impresión dentaria, tenemos 100%. Ni siquiera necesitamos hacer un ADN. Ya. Y el escáner 3D, que ha sido llevado hasta la zona, ¿qué es lo que nos va a ayudar o qué va a ayudar a determinar a las autoridades? Yo creo que a los expertos que ya lo ubicaron, quizás la zona más segura para poder hacerla del descenso, ¿no? O sea, un poco más técnica, no de investigación en el cuerpo, sino como una... porque recuerden que el nivel de precipicio puede generar incluso otros fallecidos, ¿no? O sea, tienen que ver las zonas seguras, porque hay muchas zonas en el precipicio que usted puede pisar y rodar. Entonces, la certeza por dónde es el mejor... determinar el mejor camino para hacer el descenso. Muy bien, doctor. Entonces, nos quedamos con algunas recomendaciones. Hay que cuidar la escena, ¿no? Así es. Como en todo... cuando uno está en investigación. Nada debe alterarse, nada debe tocarse ahí. Y antes de cerrar, bueno, este bloque agradeciéndole, usted tiene una conferencia a la que nos quiere invitar, ¿no? Sí. Hay un teléfono que va a salir en pantalla. Tenemos nosotros una reunión científico forense, que es una jornada de medicina legal, ciencia forense y criminalística, en Juliaca. En Juliaca. En la ciudad de Juliaca, en el departamento de Puno. Está organizando el presidente de nuestra filial, el doctor Guido Cruz, y pueden llamar al teléfono de la ciudad de Juliaca para tener más información. Muchísimas gracias, doctor. A usted, doctor, muchas gracias, porque definitivamente lo que viene, pues, es investigación profunda para que la verdad salga a la luz. Nosotros vamos a regresar con más. No se puede mover del dominical de Panamericana Televisión, porque vamos a volver desde el barrio Alcorca con más.